Una de las cosas que siempre me han gustado son los cuadros inacabados. No solo aquellos que muestran el proceso del pintor, como fue construyendo el cuadro, sino aquellos que parece que el pintor se detuvo en el momento exacto, donde ya no era necesaria una pincelada más y aunque quedaran zonas solamente esbozadas, decidió darlo por terminado. Siempre me pregunté cómo se lograba eso. ¿Cómo podías tú decidir en qué momento estaba ya terminado un cuadro? Porque a mí lo que me pasa es que me entra como cierta ansiedad y no puedo dejar un cuadro hasta que está el último rincón del lienzo con algo de pintura. No puedo dejar una zona sin terminar. Sí, me da cierta obsesión, no sé. Les comentaba en el video pasado que justo ahorita estoy leyendo el libro de Richard Schmid, que se llama A la Prima. Richard Schmid tiene unos cuadros que están justo detenidos en el momento en que ya no les falta nada más. Aunque hay algunas zonas que están bastante esbozadas. Y leyendo este libro me quedaron claras dos cosas. La primera es que esto no es un efecto, sino que en realidad esos cuadros están inacabados. O sea, no es que el pintor... Digamos, porque Richard Schmid se ve que tiene el mismo problema que estoy seguro que todos compartimos. Le cuesta trabajo detenerse, ¿no? Y sigue detallando y sigue trabajando. Y a veces también no sabe cómo parar. Y tiene algunos cuadros que se ve que también, como seguramente le pasa también a muchos, le gusta este efecto de cuadro inacabado y entonces se ve como que los quiere dejar así medio inacabados, pero se nota, ¿no? Que es como un efecto que él está intentando lograr, pero no queda. Y hay otros que son evidentes que están detenidos. O sea, y en estos otros cuadros que se nota que están detenidos justo en el momento preciso, él lo cuenta, ¿no? O sea, en realidad son cuadros de media hora o una hora y media, no sé, sesión con algún modelo y que después se movió, se cambió, cambió la luz y ahí quedó el cuadro como quedó, ¿no? Esa es la primera cosa, ¿no? Que en realidad esto no es un efecto que el pintor decida como dejarlo así medio inacabado. No, no, no. En realidad son cuadros que les digo se detuvieron. Y la segunda cosa que entendí es el proceso que él usa para construir sus cuadros. Esto ya lo platiqué un poquito en el video pasado, pero quiero profundizar un poquito más sobre eso. Lo que él dice es que primero hace el dibujo y después las pinceladas que pone son pinceladas finales. Él le llama así. Es decir, pinceladas que van a verse así como él las pone, tienen que verse al final. Lo que él dice también es que no quiere decir esto que no las vaya a tapar o a corregir o cualquier cosa. Sino que más bien es una forma de pensar en el que tú pones una pincelada con el mayor cuidado que puedas. Y después pones una pincelada junto a esta otra pincelada. Y también intentas que su forma, su valor y su matiz sean lo más cercano a una pincelada final. Y justo lo que él comenta es eso, que él trabaja así porque no sabe si su modelo se va a mover, si se va a ir, si se va a ir la luz. O vamos, digo, en una cosa un poco fatalista, si él va a morir y ya no va a poder volver a trabajar ese cuadro. Entonces él lo que está pensando siempre es eso, que su pincelada es la última pincelada del cuadro. Entonces eso le permite que pones las pinceladas y cuando el modelo se va, el cuadro queda inacabado, pero parece que está terminado porque justo las partes que él trabajó, las trabajó muy, muy bien. Y ahí me quedó clarísimo cómo se logra este resultado inacabado. Y en realidad sí, pues es bien difícil. Digo, yo lo estoy intentando hacer aquí en estos ejercicios, como dejar el cuadro así medio inacabado, pero no puedo. O sea, continúo y continúo y continúo trabajando. Y creo que lo que se tiene que hacer es poner un límite de tiempo. O sea, poner 45 minutos y lo que alcanzaste a pintar en 45 minutos, ahí quedó, ¿no? Porque sí, uno va a intentar siempre seguir y seguir trabajando. Gracias. Gracias. Gracias.